A Chenchito y Guillo, el buen humor de Chenchito y Guillo, así es que, señoras, señores, a ver, ¿cómo lees a Chenchito? ¡Oh, güey! ¿A qué le dijiste? ¡Yo me voy para acá! ¡Así dice Chenchito, así dice Chenchito! ¡Ah, bueno, yo me voy para acá, hola! ¡Negro, sí! ¿Verdad? ¡Es eso el otro! ¡No saques al! ¡No saques al gay! Recuerden que hoy en las bichas fan club, señores, allá nos vemos con el humor de Chenchito y Guillo, ¿ok? Bueno, continúo con más aquí en el programa, ahí está la pausa comercial, además de que, bueno, estamos con los cedreños Completamente en vivo, invitado de super lujo Otra de las preguntas que tenemos por acá para mi compa Polo, este, que por acá está con nosotros Al pente que ya lo mandó por editar toda la familia, está contento Así es, un saludote a mis hijas y a mi madre que nos escucha por ahí en Mochicau ¡Saludotes! Mi compa Polo, ¿cómo te preparas día a día en la cuestión de, 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 pues, bucal, en la voz para, para cantarle a la gente, para cantarle a la raza? Muchos veces los enroquecimientos, ¿verdad? Es la palabra correcta Que tienen en Chihuahua y luego se tienen que venir para acá y los cambios de temperatura ¿Usa alguna, algo médicamente para cuidarte? La verdad no, pues, a veces a pura base de inyecciones y pastillas Y, pues, logro componerme, gracias a Dios Y a echarle ganas, a tronco o no, pues, hay que sacar el trabajo adelante Para adelante Para que la gente esté contenta Gracias a ello, pues, estamos aquí Y hay que echarle ganas Perfecto Mi compa Estelalo, pues, el, mañana, la presentación del primer aniversario del Fórum Mañana del Fórum, sabadito 6 de agosto Llegó la fecha, fíjate, del aniversario, ya, de, de los cedreños ¡Va, se va a llenar! ¡Va, se va a llenar! La tarpa se va a llenar Ah, no, pues, bien contentos Anunciándole a la gente Confirmándole una vez más El evento de mañana Del Fórum De amigos los cedreños Acompañados de unos padrinos de super lujos Los reyes de Sinaloa ¡Va, vayan a Sinaloa! Una abandonona por acá De muchos de gran revisión La puro Sinaloa Saludo para ellos, salud Para todos los que nos acompañarán Nuestros amigos del Grupo Soberano También van a estar ahí Echándonos la mano, como siempre Saludo para los players talentosísimos Que nos han estado acompañando en muchos eventos Muy buenos players, ahí están los locos Saludo para ellos Perfecto, la cita es el día de mañana En Fórum VIP, señores Primer aniversario de mis amigos los cedreños Los reyes estarán presentes La puro Sinaloa y el Grupo Soberano Tenemos pases de cortesía Exclusivamente para Dama Comunícate al 1-650-0808 Y gánatelo ya Bleves, ah, y los discos Aparte, otros 10 discos Para la gente que se comunique Certe muchos regalos por parte de los cedreños Bleves, pues, quiero agradecerles la visita Se los comenté Cuando los invité Más que una entrevista de un disco Algo va a ser algo especial Hablar un poquito sobre lo que ha sido Este año de los cedreños Este año de buena música Así es, pues, un año más Como un año como cedreños Pero ya son 12 años O 13 casi de vida artística Desde que nos andamos navegando Ya mi nana El torrillo, la madre Y un servidor Y pues ahora el compa Polo Amezándose al proyecto con todas las ganas Y pues festejándolo Con la gente que nos ha apoyado tantísimo Pues con nuestras familias también Que están siempre detrás de nosotros Saludos para mis hijas Que están viendo ahí en casita Para mi esposa Para toda la familia En general Para mi madre Mis hermanos Para la familia cedreña Para todo el público Como dice Omar Para los que andan detrás De que no se miran Gente que colabora Con todo el corazón El staff El amigo José Pineda En la logística Y de representante Ingenieros de sonido Tantísima gente Que colabora con nosotros Muchísimas gracias Y ahí estamos Para seguir adelante Claro que sí Omar Claro pues este Ahorita que estábamos tocando El tema De que teníamos Muchos años En la música Nunca nos vamos a dejar de Nunca nos vamos a cantar En agradecer a toda esa persona Que ha contribuido Para que nosotros Estamos aquí Como con nuestra vida Nos ha permitido Superarnos De manera personal Y de manera profesional Hablamos de mucha gente Que incluso Así como ahorita Mencionamos gente Que no se ve Que el staff Que el ingenio han sonido Cuando nosotros empezamos También había compas Que nos ayudaban A ponernos el micrófono De pedestal Porque no teníamos pedestales A gente que no teníamos carros Que se ponían La camiseta con nosotros Y una camiseta ahí Y este todo Humildemente Nos daban raite Y por pantalones prestados Camisas prestadas Mi compadre ahí Tenían esas discusiones La camiseta Y etcétera Infinidad de anécdotas Y cosas que Que pues Es un gran tesoro Para nosotros Que esperemos algún día Poder compartirlos Con el público Son muchas anécdotas Y muchos buenos sentimientos A lo largo de todos estos años Y pues en fin Un saludo para toda la familia De uno Para nuestro padre Para nuestras respectivas parejas Ahí de salud Para mi novia Ahí en Mochicau Para mi familia Para mi abuela Y para toda la gente Que nos está viendo Y el agradecimiento Y el agradecimiento Aparte de toda esa gente Ya saben que Sobre todo Diosito que está ahí arriba Dándonos vida Dándonos vida Perfecto Perfecto Mi culpa Pancho Muchísimas gracias Por habernos acompañado Pues muchísimas gracias A ti Y a todos nuestros amigos De tenerlo hecho Por la invitación Nosotros Estamos Felices de la vida Mi familia Todos Con las amistades De mis compañeros Que a mí En los personal Me han ayudado A salir adelante A ser alguien En la vida Porque Muchas veces Las personas Pueden vivir Trabajar Toda su vida Con la cabeza Hacia abajo Yo aprendí A vivir Con la cabeza Hacia arriba Y eso Yo lo superé Con ellos Yo lo hice Con ellos Porque Siempre Me han ayudado En todo Lo que ahora soy El público Ha sido Algo que Un regalo enorme Que a veces No puedo ni hablar Se me cortan Las palabras Cuando tengo Que agradecer No es suficiente Nunca Cualquier tipo De agradecimiento No es suficiente Porque la gente Se merece Todo Todo lo que somos En esta etapa Y en todas Las etapas De la vida Siempre la gente Contribuirá A lo que sentimos Aquí adelante Muchas gracias A la familia A todo el público Al de arriba Que Es mi Dios Es lo que tengo Y Estamos en el día La orden De crecer O de creerte Más que nadie Es valorar Y darle gracias A Dios Como decíamos Y a la vida Por permitirte Siempre Hacer lo que te hace Sentir pleno Hacerlo de corazón Y proyectárselo A la gente Yo creo que esa Como dice Tomar es la fórmula No hay otra No hay otra No hacerlo de corazón Siempre Con la naturalidad Y la humildad Que se pueda Claro Y contigo Muchísimas gracias Dice por acá Muchas felicidades A todos Que les vaya muy bien De parte de Juan José Ceballos Amigo del licenciado Cruz Dice por acá Y a Marcelino Saludos especiales también Los mensajes del Facebook Para que la gente No se nos agüite Que no los leímos Dice por acá Ismael García Hola Quiero saludar A los cedreños De parte de Marisol Galindo Que me encanta su música Que si no me pueden Regalar un disco Un saludo para usted Pilar Que me encanta tu programa Gracias Ismael Claro que si Tienes tu disco Este aquí Ya te lo guardamos Para que te vengas Por el programa Caraí Alejo Quienes saludos Desde el fuerte Claro que si Caraí Gracias Minero Dice por acá Esa canción Ah Dice de los cervantes Que le gustó mucho Que bueno Dice por acá Castilla Lagarda Mándele saludos Carmel A los cedreños Que me gusta mucho su música Que los estoy viendo En estos momentos Eh saludos para ti Para los nuevos noreños Órale gracias Dice por acá también Eh mándale un saludo Para la familia Valdezuna de Tijuana Que los extraño mucho De mi parte Diana Velarde Dice por acá Eh órale Eh bueno Que está en el programa Que le encanta Eh a Luis López López También saludos especiales Que está viendo por acá El programa Desde Mocorito Le mandamos saludos Al grupo Impacto Sinaloense Saludos especiales Órale pues Eh saludos para Verónica Miranda también Con mucho cariño Que nos está saludando A toda la gente Que se comunicó Gracias Nos vemos mañana En el primer aniversario De los cedreños En Forum VIP Felicidades a los mujeres Gracias Vámonos a la pausa Pausa comercial Y regresamos Gruperísimo TV